Es el maestro Gali Galeano, aquí en Tropicana 102.9. R se alcanzó a confundir porque le preguntó, ¿cierto R? ¿De dónde es usted, maestro? ¿Usted es de acá? Sí, yo creía que era de acá, pero resulta que no. Yo dije, estoy seguro que Gali Galeano es de Bogotá. Y él dijo, no le voy a decir, al aire le voy a contar. Pero es del César. Oye, ¿sabe una cosa? Que ahorita, con la cuestión de las redes sociales, me doy cuenta que han pasado muchos años trasegando en esto y diciendo dónde soy y toda esa cosa. Y hay gente que no sabe, que no sabe todavía. He leído en TikTok y todo ese tipo de cosas, gente que se está peleando porque dicen que soy cubano. ¡Epa! Soy mexicano. ¿Venezolano? No, yo soy de Chiriguaná César. Ya nos quitaron otras partes de Colombia, ¿cómo nos vamos a dejar quitar al maestro o no? Yo diría, tiene más vistas como de gringo, como estadounidense, pero dice venezolano, no. Bueno, tengo una mezcla de italianos, ¿no? Mi abuelo. ¿Ah, sí? Mi abuelo era italiano, por eso me ha apellido Galeano. Porque él se llamaba, como yo me llamo, Carmelo Galeano. ¿Carmelo Galeano Cortés? Mano, ¿qué registrador se prestó para eso? Sí. O sea, que te pusieron Carmelo por tu abuelo. Por mi abuelo, sí. Fue un inmigrante italiano que vino, se enamoró de la vieja Elisa, que la conoció en Rinconondo. En Rinconondo, César. Entonces, hay parte de la familia y bueno, aquí estamos. Por eso, pero entonces, ese es el nombre de la cédula, pero entonces, el Gali, Galeano, ¿por qué? Porque querías tener el afín italiano o ¿por qué el Gali? El Gali nace porque yo cuando escribía las canciones me firmaba Galia. Ah. No sé por qué. Porque yo cuando estaba en Chiriguaná, que escribía canciones y estas cosas, yo no sabía ni siquiera que era un artista. Y yo no soñaba con eso de ser artista. Ok, ok. O sea, como cualquiera de ustedes que escribe poemas y esas cosas y ya. Bueno, entonces, pero una vez vine a Bogotá y me conocí con un cubano, Ricardo Acosta. Entonces, yo llegué con mi libro de canciones a unos estudios aquí, que estaban en el centro de Bogotá. Y entonces me acerqué y le dije, mira, yo soy compositor, soy fulano de tal y quiero mostrarte mis canciones. Entonces, él escuchó las canciones, no, me dijo, yo le di un cassette y él se quedó con el cassette. Me dijo, dime dónde, dónde me comunico contigo, si algún artista graba una de tus canciones para decirte. Yo me volví a Chiriguaná y un año después él me llama y me dice que las canciones le habían gustado y que yo viniera porque también le había gustado la voz. Entonces, yo en ese momento no sabía que era un artista y no soñaba con ser artista y me vine y así empezó mi vida. Vaya pues, o sea que lo de ser artista se le fue dando prácticamente. Sí, claro. Sin buscarlo. Sin buscarlo. Sin buscarlo. Pero entonces, Gali, ¿con qué soñaba en esos tiempos? A ver, no. O sea, uno cuando está en esa edad, los sueños son un poco extraños. Como turbios. Sí, sí, un poco extraños porque a mí me gustaba mucho la pintura, el dibujo y tenía la habilidad para eso. De hecho, yo aprendí en un bajo eléctrico que yo mismo fabriqué y yo lo dibujé. Y lo fui sacando con un formón. ¡Wow! Entonces, eso era lo que me gustaba, como la manualidad. Pero nunca pensé, pues, y de hecho, que a mí me metieron en la música. Este señor, Ricardo Acosta, que aún vive en Costa Rica, ahora vive allá, me grabó el primer disco y curiosamente, después que grabé el disco, que estaba la canción Frío de ausencia. Les voy a comentar un poquito ahí. Frío de ausencia fue un poema. De tu papá. Que mi papá escribió años antes que yo naciera. Y después de Dios, que me dio la vida, me lo dio esa canción, ese poema. Y fíjense, cosas de la vida. Que yo, 17 años después, encuentro el cuaderno con el poema. Le hice la melodía. Y fue la canción del primer artista colombiano que estuvo en la revista Billboard. Cuando no se pensaba en eso de los Billboard. Claro. A ver a otro mundo. O sea, el mito es cierto. Usted es el primer artista en tres meses seguidos en la Billboard. Bueno, que yo sepa. No sé si haya habido otro antes. Pero estuvimos, fui a Los Ángeles. En fin, fue algo fantástico. Y para mí, que nunca había cantado en vivo ni esas cosas. Tener que enfrentar el éxito. Fue muy lindo. ¿Y la letra de sus canciones está basada en experiencias propias? Por ejemplo, la vi por última vez. No, no. Aquella tarde. Mijo, ojo. Escuche. Escuche. Fue un poema que mi papá escribió años antes que yo naciera. Y mi primera cita. Pero que no. Digo, la cita. Es que mi primera cita. ¿Ese también fue poema o ese sí lo vivió? No, no. Eso lo vivió Alejandro Jaén, quien es el compositor. Ok. Sin embargo, sabemos, Pato y oyentes de Tropicana, que el maestro, aparte de ser un gran cantante, ya nos ha venido contando que empezó siendo compositor. Porque lo que él estaba plasmando eran grandes composiciones. Y entiendo para dónde va la pregunta del Pato. Y es, maestro, ¿cuál es su fuente de inspiración? Cuando ha escrito estas canciones, cuando ha escrito estos poemas, estas palabras que ha plasmado, tal vez en muchos cuadernos, no sé si todavía usa, escribe a mano o ya se digitalizó un poquito, pero ¿cuál es su fuente de inspiración? Bueno, pues de hecho, las vivencias, las cosas de la vida, ¿no? Yo aprendí mucho de esa canción que escribió mi padre, Frío de Ausencia, de narrar historias. Yo creo, aprendí ese y yo creo que es como esa parte fuerte de mi estilo, contar historias. Todas las personas tienen historias. Sí. Entonces, contar las historias de las personas es lo que yo creo que la gente se ha identificado con eso. Entonces, pues, uno escribe una poesía, dicen de una flor muchas cosas, muchas formas, le dan formas a una flor, pero a mí me gusta contar historias a través de la canción. Pues es el maestro Gali Galeano, a esta hora con nosotros, aquí en Tropicana 102.9. Es uno de los artistas, Chancho, que se le ha medido a diferentes géneros musicales, ¿no? Sí. Plancha, salsa y también popular. Ranchera, vallenato, la transformación en el éxito que él decía de 1981, de Frío de Ausencia y luego cambia a un género de solo salsa, creo que así se llamaba el álbum, solo salsa, ¿no? Sí, correcto. Y ahí después desprende la cita. ¿Cómo es esa transformación, maestro? Bueno, a ver, respondiendo un poquito tú. Pues la verdad que esto no lo he programado, ¿no? Simplemente me he dejado llevar por las emociones. Yo creo que eso es importante en un artista también, que independiente de cuál sea el vestido de la canción, uno la tiene que sentir. Entonces, pues nada, si la canción me suena en salsa, pues la hice una vez. Yo escribí una canción que se llama Como la quiero, cuento, la extraño, que esa fue la que dio pie al ser el disco de Solo Salsa. De Solo Salsa. Entonces, esa canción fue un himno en México y todavía. Es una canción que suena ya muchísimo. Se llama Como la quiero, cuento, la extraño. Y entonces yo sentí que la canción tenía un ritmo, podría acomodarse como la salsa y la hice, y bueno, me resultó. Entonces, he llegado a eso así, de una manera como natural, y me gusta. Pero yo creo que, además de ser un poco raro, es una sensación chévere que la gente tiene en los conciertos. Porque la gente puede bailar, puede dedicarse a una canción como La Cita, ¿Quién tiene este amor? Luego, una ranchera, me vi tu recuerdo, Amor de Primavera, Pequeño y Botel. O sea, hay una mezcla, pero la gente no siente que se sale del artista en el concierto.